Continuamos con el apoyo a la economía familiar. Estamos en esta empresa, es una fábrica de quesos, en el municipio de Texcoco, que lleva muchos años, es una empresa 100% mexiquense, y justamente estamos entregando créditos para que la pequeña, mediana empresa, microempresa, pueda retomar actividades en este regreso seguro. Nos da mucho gusto que estamos en Semáforo Naranja, en el Estado de México. Esto quiere decir que se ha disminuido la ocupación hospitalaria y que vamos avanzando. En Semáforo Naranja significa que vamos mejor, pero que hay que ser muy responsables porque hay un alto riesgo de contacto. Pensando en la economía familiar, continuamos con varios programas de apoyo. Primero que nada, el apoyo al desempleo, para quienes han perdido algún trabajo, estamos apoyando a más de 50 mil familias que han perdido su trabajo durante estas semanas y meses difíciles de la pandemia. Apoyo de microcréditos para los pequeños negocios, para que puedan comprar materia prima y reabrir, regresar a sus actividades en esta fase de regreso seguro. Créditos de hasta 25 mil pesos para proyectos productivos que requieran este apoyo para poder incrementar sus inventarios y salir a trabajar nuevamente. Y además también, créditos para la pequeña y mediana empresa hasta por 5 millones de pesos, como lo es este programa con Nacional Financiera que estamos impulsando, para que puedan pagar proveedores, para que puedan comprar materia prima y para que puedan mantener la plantilla laboral. Quiero reconocer a todas las empresas que a lo largo de estas semanas y meses difíciles han mantenido su plantilla laboral, es decir, no han disminuido ni han reducido su número de trabajadores, sino al contrario, han hecho un gran esfuerzo por mantenerlos y ahora están preparados para este regreso seguro. Este regreso seguro es muy importante tener un equilibrio entre seguir cuidando la salud, que es una prioridad, y el apoyo a la economía familiar, para que siga creciendo y podamos reactivar la economía familiar. Cuenten con el apoyo del Estado, del gobierno del Estado, para que este regreso seguro tengamos herramientas para ayudarles, para regresar a las actividades. Y quiero seguir invitando a todas, a todos, a cuidarnos, a cuidarnos todos con las tres medidas más importantes que hemos insistido, que es el mantener la sana distancia, el lavarse las manos frecuentemente y el uso del cubrebocas en todo momento. Nos va a ayudar muchísimo durante las siguientes fases. Sigamos cuidando todos de todo.